Soy marinero, soy soldado, tengo mi puesto y mi mando Seguimos todos una línea de la que siempre ocupamos Suenan los radios, oyen clave, hay que mandarnos refuerzos Y acá los cabos, soy testigo, donde se vivió el encuentro Te pido a tus posiciones, repito, no es simulacro Hay alfantera y la prensa ya lo han comunicado Pude imaginarme las balas destrozando los asientos Sonaron la señal de alerta pero no se lo esperaban Así perdieron el encuentro, así es como responderemos Contraataque de sorpresa, fue lo que se merecieron Seguimos pa' adelante, los nuevos ilegales Y activa operación tormenta apoyada por el rayo La orden venía desde arriba, palabras el licenciado Si hay huracanes ni aunque suba la marea nos paramos El 28 comandando con el 50 tronando Más de Baja California, otra vez haciendo historia No pasó más ese día cuando la costa abordamos Poco a poco los contrarios, ya no se iban levantando Hoy ya se encuentra aquí en su rancho ensillando su caballo Cabe 28, no lo olvides, por el aire piloteando